Bueno gente, mi hermana no sabe nada sobre el WoW, no entiende absolutamente nada Y el otro día mientras estábamos haciendo cronoviajes en directo Entró a mi pieza de repente y me dijo que estaba aburrida, que no sabía muy bien qué hacer Y yo le dije, ¿por qué no te creas un personaje en directo? Y fue bastante chistoso, todos nos reímos un buen rato Pero es más chista el juego, mira lo chica que es esta calle, mira lo enorme que es este Ya, pero es que... biología Pero este... ¿la altura? Pero después nos llegó la brillante idea de hacer un concurso de Transmox O sea que varios personajes vienen, participan y concursan entre ellos Para ver quién es el que tiene el mejor traje Pero mi hermana siendo la jueza Una persona que no sabe nada de sets, de bandas No sabe lo que significa una mazmorra Ya mira, ahora vos tenís que... Ya, si te movís, muy bien ¿Veis ese loco que tiene un signo de exclamación? Vos podés, vos podés Vos podés, vos podés Ahí, es ¿Veis ese loco que tiene un signo de exclamación? Sí Ya, tenés que acercarte Así que sin más dilación, señoras y señores Disfruten el video Porque... Yo no podía ser como ya... Hagamos un concurso de Transmox Y vos erís la jueza No, no... ¡Eso! Es que no entendí lo que hagáis de si... Un concurso de Transmox Son hueones que vienen y muestran sus trajes Y vos tenés que decir el que más te gusta ¡Báño! ¿Esto suele pasar como la gente hace esto? Sí, para pasarlo ayer Esta es la gracia del WoW Es un juego súper social Ey, mínimo 3 metros Coronavirus Bueno, ninguno tiene mascarilla Así va a funcionar esto Vamos a empezar... Y espérate ¿Y los descalificamos? ¿Cómo los vamos echando así? Vamos haciendo de 3 en 3 Y echáis al que menos te gustan los 3 Y vamos pasando ¿Y ese que se va? ¿A dónde se va? ¿Se queda? Se va, chao Se fue Va a desaparecer después de unos segundos ¿Tú lo puedes sacar? Sí, va a desaparecer Ah, ya Qué heavy igual Pero bueno Este es el primero Chatarrito El de ahí, pudo No, esa es su mascota Ah Hueón, espectacular No, ya 9 de 10 Porque es enano y me encantó Solo porque es enano Sí Next Bancaísimo este hueón ¿Qué opináis de...? ¿Cómo combina la ropa, cachai? Hueón, espectacular Espectacular Nada que decir El aro en la nariz 10 de 10 Este hueón Mulkan De libertad o muerte Me encantó que tenga ahí como esta onda rosada Le queda demasiado bien Pero encuentro que igual Tiene demasiadas cosas Tiene demasiadas cosas Preparate porque muchos Ahí van a tener muchas cosas Como que bueno Tiene muchísimas cosas Le pondría 7 de 10 ¿7 de 10? Pero el rosado le suma caleta Le da demasiada como onda Pero 7 de 10 ¿Yo opino que está como el pico? Así de una ¿Qué opináis de este buen hombre? No, este es un pelotudo Este es un pelotudo Primero que... Lamberjack, Kevin Prince Lamberjack, Kevin Prince Primero porque está vestido como vaquero Y el hueón es un humano No... Es como un Chris Hemsworth Es un elfo a la sangre Es como una mezcla entre Thor Y Woody de Toy Story Lavasmag Espérate, espérate, espérate Oh, lo amo Este, espérate, no chucha Use Target's model ¿Por qué no? Este hueón es un genio Ahí está Ah, no Me gustaba más el otro Siento que es de... El hueón de Aladín El malo Seco Es que cachai que tiene Este es un monje Tienen caleta de cosas Pero... Pero siento que igual queda bien Como que no queda tan cargado Como el otro Está bueno Me gusta No, meón No ¿Por qué no? Primero porque los personajes Mina Encuentro que están muy mal hechos Ya, ya Pero más allá de eso Después como... La buena Tiene una capa Pero está en pelota Como que está ahí capa frío No, de siete No le veo la cara Pero... Ya, pero tiene una máscara No, ya sé Es que encuentro que está muy choro Las cosas que tiene en las manos Tiene como dos manos Este me tira vibes de Doctor Strange Doctor Strange? Sí Si, estoy en el mismo traje ¿Y por qué Doctor Strange vibes? Porque no sé Como el traje en vola Buena descripción Por el traje No, pero me gusta Y tiene como... Nada que ver Doctor Strange Bueno, let me be Yo no he visto la serie Ni por qué idea ¿Cómo no he visto? No, una serie ¿Cómo que no? El buen de Marcos Ah, me confundí con Doctor Who No, ween, no No tiene nada que ver Doctor Strange Ween, sí Tiene la misma ropa, ween Discrevo Starcaller Arcanau No Es demasiado, demasiado fuerte Me encandiló Me quedé ciega Primero que, ween Ponle un poco más de color A tu traje Puso cara triste No, te quiero caleta Pero tení Solo un color, ween Ulraf El Táctico No, este ween Descalifica el toque No, ya, pero espérate Los otros tres Tiene millones de weas Millones ¿Y eso es malo? Sí Demasiado, demasiado Bueno, es gigante ese ween Es decir, es una vaca Es una vaca bípeda Gigante, gigante, gigante No, no, no Me gustó Millones de weas Next Black Thrall Espectacular Espectacular ¿Qué onda? El ween Debería estudiar fashion Debería estudiar fashion Es seco Anda a estudiar diseño ahora Y este es Rockrun Liderador de Ogrimer Me gusta Me gusta No, me fascina Pero me gusta No sé 7 o 10 Castral De Astral Walker Sí, me gusta Me gusta Mira, tiene una calavera Que lo rodea Sí, no Está como Estiloso Me gusta el rosado Me gusta que como Es como un rosado morado Me gusta el accesorio Y la cabeza Que tenga como un hoodie Me gusta ¿Por qué tiene dos Cosas en las manos? Son armas Son hachas Pero todo el resto Tenía como una Y es que hay distintas clases Puedes tener dos Puedes tener una Da lo mismo Me gusta Pero Siento que igual Era mucho mejor El traje del anterior La arma Las hachas Que las veo a ver Son horrendas Son muy feas Y las hombreras Pero combina Como el meme este Con los tentáculos Sí, combina Como Sí, pero Como que no Ragonolo Ya, este hueón Siento que Si este hueón Está en la vida real Lo funarían ¿Por qué? Esa es la vez que me dio ¿What the fuck? Sácalo del toque Ni quiero ver el resto Sácalo Me gusta Pero no sé ¿Qué significa eso? Como la máscara me carga Pero el resto me gusta ¿Qué es? ¿Qué se supone que es? Un guerrero ¿Pero es como una persona así? Un orco Ah Mmm 7 7 de 10 ¿Sí? Me da Game of Thrones Está buena Sí, igual sí Siento que igual A Sophie Turner Eh Son caleta Yo pensé que ya había Dahash Hijo de los Renacidos 10 de 10 10 de 10 Lo miré 10 de 10 Está muy chulo No tiene pantalones Lo encuentro a Khan Que no tenga pantalones Tiene como onda Onda egipcia Como O griega Pero guerrero Encontro a Khan 10 de 10 Griegas Pero guerrero Egipcia Dijiste No, la ropa griega ¿Te acordáis de los Como weas? Igual Con el cinturón No lo veo Pero puede ser Sí, buen Patas Que me hay de las patas Bagané Me encanta que esté calzado Son dos dedos nomás Me encanta Junfre Es un cazador Igual a Shrek Y por eso 10 de 10 Franks No, está muy chulo Es peludo Se ve Es peludo Tener estas cosas Este ser Más o menos Mira Si estuviera en pelota O si tuviera el mismo traje Que tiene ahora Lo más peludo que tiene Es la corona Y no necesitan peluda Por la corona Solo por la corona Se queda Los tres se quedan No, no, no Tienes que echar a uno Eso es lo peludo Eso es lo peludo Es que la corona Le da demasiada buena onda Pero entonces Entre el Tauro en corona Este men El Shrek Y el griego extraño El griego Shrek O la princesa No, Shrek Es que la princesa En la corona Le dio demasiada buena onda ¿Estás segura? Porque no hay vuelta atrás Que me da pena Es que yo dejaría los tres Pero no se puede Eso es lo peludo Que ese buen tenga corona Le da demasiada buena onda Le da un estilo Espectacular Entonces, ¿cuál? No, Chao Shrek No sé Que sea pelirroja Me hincha las pelotas Tu niño calza perfecto Pero calza muy bien ¿Por qué te molesta? Porque las pelirrojas están locas Todas Deathlord Revolver Drag Está chero Está chero Nada que decir No, pero tenés que decir algo Está perfecto Está perfecto Según vos esta hueá es perfección No perfección Pero para ese buen Está perfecto Sensei No, man ¿Por qué no? No, estaba en pelotas Ponte una bolera ¿Qué opináis de orcs? Este es con el papá de Shrek El papá de antes Según vos todos los orcos son Shrek Y igual es verdad Es que sí vos Lo encuentro como muy normal Esto vos opináis que es normal Sí Tener calaveras de demonios Que escupen fuego verde Es normal Ya, pero hablámoslo de los dos antes Hay un gong dijo Shrek es un ogro No un orco ¿Cuál es la diferencia Entre un orgo y un orco? Los ogros son más guatones Y más tontos Demigodess Está muy normal Me gustan los tatuajes Ya, next No, ya, pero un poquito más Es que está chero los tatuajes No tiene muchas otras cosas Como el arma que tiene No está muy desnuda No está polera Que esto doble estándar No, porque está en pelotas Porque está mostrando los tatuajes Está bien Y tilas No, el arma está chero ¿La arma o el arma? El arma Es porque, no sé Está como fome Sí, es verdad Está fome Pero no, Asunji está chero No, nada, weá Y los últimos dos Rasunji Te voy chero Mino Ah, solo porque es hombre Tú estás que no tenga polera O como está, weá No, pero está Mino Está Mino Y también tiene como tatuaje El weán Mira, se sentó el weán Solo por sentarse Seguía Gorgru Lo encontré un tela Lo encontré un tela Ya, pero más allá De si es tela o no Su traje Muy tela La onda griega La onda griega está chelísima ¿Qué tiene esto? Ay, alta Bueno, bancado Y como sentado Qué pena Vaya, se que gane Gorgru Solo porque está sentado Sí, bueno, un tela Un tela Ese es tu juicio El que está sentado Sí La onda griega está chelísima La onda griega está chelísima La onda griega está chelísima Es genial Es genial O sea, va a ganar un concurso De trajes Por su nombre Weán Ganó este Ganó este Ganó chaterrito Es que cacha que el otro Es mucho más choro Pero ese weán Ganó este weón Ese weón es para cagarse la risa Este weón es el ganador No sé, weón Que este weón es muy chistoso Y es un tela Y se llama chaparrito Weón Y cacha el pez Tiene una weón que vuela Tiene al weón de Nemo Como profesor, weón Ah, sí, pues Tiene al bus de Nemo Un perro Y es enano Obvio que va a ganar ¿Qué querés que te diga? Ganó el goblin Sí, sí Ganó el chaparrito Felicidades del chaparrito, rojo Ganaste, men Ya, chao Gustazo, gustazo Nos reí con dinero Ahora sale mi pesa Me debí como la mitad De los Profits De esta weón Bueno, pero ahora sale ¿Por qué hay que salir por la ventana? Ay, no ¿Qué va a ser ahora? Yo ahora voy a dejar el stream Por acá, señores Yo creo que ha llegado el momento De finalizar Nos vemos, señores Se me cuidan Un gustazo como siempre Larga vida A la horda A la alianza también No tanto a la alianza Pero también No te voy a mentir También van con la alianza Ustedes en la alia No los odio También los quiero Se me cuidan, señores No te voy a mentir